Nadie en el mundo está exento de evitar algún evento paranormal, sin embargo, el peor de los casos es cuando esto lo vives en tu propia casa. El día de hoy te mostraré una serie de grabaciones que muy probablemente te helarán la sangre, pero en especial serás testigo del caso de una chica llamada Lindsay. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue el flasho ahí? ¿Qué fue eso? 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 Sin tener la veracidad de esto, pues bien podría tratarse de un simple error o efecto de luces. ¿Dime, realmente se tratará de la muerte? ¿O qué explicación puedes dar a esto? Continuamos con un video que me hizo llegar un seguidor llamado Adolfo. Nos cometa que uno de sus amigos, quien trabaja como guardia de seguridad de una empresa, una noche al llevar a cabo su recorrido, logró grabar algo muy extraño. Aquí es la planta 2, aquí vamos haciendo recorrido, aquí está un poquito alusado, ahorita no te quise poner nada porque hay una parte oscura, así como se ve allá al fondo, si te fijas, todo lo que es esta parte mi amor, son las máquinas donde hacen los wipers, si, bueno, no sé lo que hacen realmente, no te creas, pero sé que aquí pues hay la gente operadora, si, de mi lado izquierdo, pues, esto lo que es el almacén, lo que son las láminas de los wipers, bracitos, todo lo que es accesorio de los wipers, mi amor, si, este es el recorrido de todos los días de lunes a domingo, ahorita está un poquito alusado porque, pues, estamos haciendo recorridos y se puede decir que son puras lámparas de emergencias, ahorita te voy a mostrar lo que es la planta 1, que es realmente donde se trabaja, de mi lado izquierdo, mi amor, hay unos baños, si, hay unos baños que, que antes se usaban pero ahorita, pues, están como abandonados, todo esto es un pasillo donde se maneja todo eso casi al término de la grabación, logra verse a alguien parado al pie de la puerta de los baños si, hay unos baños que, que antes se usaban pero ahorita, pues, están como abandonados, si, hay unos baños que, que antes se usaban pero ahorita, pues, están como abandonados cabe mencionar y dicho por el mismo, aquella área se encuentra prácticamente abandonada, además, en esos momentos él se encontraba solo la siguiente grabación, le ocurrió a un chico llamado J, y es que una noche mientras realizaba una video llamada con sus amigos, sucedería lo que estás por ver a suerte le ocurrió lo que está diciendo lo que está diciendo es un tipo de un nombre de cosas que lo Employas que los gatos todo lo que son Seguieron pero ya ya Y y y y y p a lot for those two people and a couple of more pieces i do i are just buried but i don't know it might be time for him to go as well you never really know so i i say you just build off of those people was that a ghost i just personally oh yo chill out yo that wasn't even a person june boy chill out i got time for this yo did we catch a ghost on screen bro stop no stop it i didn't see anything man i was looking at the light a shadow passes from one side to the other just behind him it is worth mentioning that in those moments he was alone at home on the other hand the reaction of his friends and the of him made that this didn't happen perceived because at that moment this young man, despite not seeing anything, managed to feel that presence i say you just build off of those people was that a ghost the last case is what happened to a girl who was recording a video, no obstante just that's why she saw her in the hiding place, the soul wasfallen a little bit at that place, at the same time and the order of what happened to a girl who was recording a boy at everything at all, he agreed that she was recording in the living room and she saw her in her bed at all the prime time and she found her out of that room Esto era solo el principio de todo, pues esa misma noche las cámaras de seguridad de la casa lograron captar algo. La puerta que da acceso al ático se abría sin razón aparente. Al ver todo esto, esta chica decide explicar más a detalle lo ocurrido. Aquí hay un lugar que no he visto. Así que este es mi maravilloso gaming, que es even weirder, y este espacio aquí, es donde la forma de la forma de la forma, y aún es weirder, en topo de mi traje de traje aquí hay un trozo, no es real, es fake. I bought it as a placemat, I don't have the planchette to it, it's never been used, I don't, now don't know what to do with it, I just use it to mix up bowls on top of, if you look at any of my hair dressing videos, I'm mixing all of my covers. De esta forma, es como podemos tener una de las posibles causas de lo ocurrido. Aquella ouija, a pesar de no ser ocupada, podría estar sirviendo como portal donde algún demonio está teniendo el libre acceso a este mundo. Un punto a mencionar, es que tenían pocos días de haberse mudado y no habían entrado a revisar el ático. Esto fue lo que grabó junto a su pareja. All right, I covered the board with a black sheet, hey, it's going to go up there now. It's huge. What the fuck was that? What? There was a flash up there. Sin tener otra actualización hasta la fecha y luego de ver todo lo sucedido. ¿Qué opinión puedes dar al respecto? Oh, my God. Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla, o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video. Esto fue Estación Paranormal Hasta la próxima Hasta la próxima Subtitulado Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.